Domingo 29 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras los rebecos en el Pirineo francés. Seguimos con nuestra nueva serie de caza en la vecina Francia, con quien tanto compartimos en temas venatorios como los recechos pirenaicos a los rebecos, sarrios o isards, que aquí y allá despiertan muchas pasiones entre los amantes de la caza de alta montaña. Así que es el momento de ofreceros una sucesión de cacerías tras esta emblemática especie en la vertiente Gala de Pirineos, de la mano de un experto rebequero como Jean-Luc Blanks, perteneciente a una saga de cazadores donde el rececho de montaña ha pasado de padres a hijos. Aquí, en Cazavisión.